Se cumplen 10 años de la obtención del título. Aquí tu camarada lleva una playera, ¿ve? ¿Qué jugador de ese equipo colocarías en este que va último? Yo priorizaría a Driuzzi, porque nunca olvidaré su anotación, nunca lo olvidaré. ¿Hablas a Andrisi? Andrisi. Andrisi. Bueno, es similar. Bueno, estoy muy orate. Se cumplen 10 años de la Copa Sudamericana. Acá tu amigo está con la remera, mirá. ¿Qué jugador de ese equipo pondrías en este equipo arsenal que va último? Estamos con Driuzzi, gracias al gol de él. Nunca se olvida eso. Andrisi. 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 Bueno, parecido. Bueno, tírenlo.